Voy a hacer un pequeño vídeo para responder un poco a las preguntas que me estáis mandando por correo y por las redes sociales sobre la plataforma de música sin copyright Epidemic Sound. Bueno, yo he hecho un vídeo hablando sobre música sin copyright o sin derechos de autor y después he explicado la plataforma que yo utilizo un poco como promoción también a Epidemic Sound. Y bueno, fuera ya de ese vídeo donde puedo comentaros un poco sobre el tema, existen muchas plataformas de música sin copyright, está Epidemic Sound, está Artlist, hay muchas, en Vato, elige la que más te guste, elige la que quieras, ¿sabes? Bueno, yo te explico Epidemic Sound en ese vídeo porque es la que yo utilizo desde hace 5 años y es la que a mí mejor me ha ido, pero a ti te puede ir mejor Artlist o cualquier otra, ¿comprendes? O sea, no te estoy diciendo que tienes que comprar o que suscribirte a esa porque esa es la mejor, no, simplemente a mí es la que mejor me funciona, yo he probado varias, he tenido la suerte de irlas probando porque, bueno, como sabéis todo esto, pues esas empresas se ponen en contacto con youtubers y demás para promocionar su plataforma, es así. Y entonces he tenido la suerte de poder probar muchas porque me han dejado varios meses para probarlas y a mí, personalmente, esto ya es cuestión de gusto, la que más me gusta es Epidemic Sound pues porque tiene muchísimas más canciones que las demás, muchísimos más efectos de sonido que los demás y a la hora de yo elegir tengo un abanico muy amplio. Tiene sus virtudes, tiene sus defectos, por ejemplo, un defecto que tiene Epidemic Sound es que es el tema, para el tema de buscar efectos de sonido, pues lo tienes que buscar en inglés, pero bueno, es tan fácil como ponerte el traductor de Google al lado y ir traduciendo, o sea que, pero bueno, que tiene también sus pros y sus contras como todo. Lo que sí es muy importante y es lo que yo he querido transmitir en ese vídeo y no sé si se ha transmitido del todo, lo que sí es muy importante es que si estás apostando por un canal de YouTube o estás haciendo sketch, estás haciendo vídeos de viajes que te gustaría en algún momento publicar o estás ya publicando, aunque tengas muy, aunque tengas muy pocos suscriptores, aunque tengas 10 suscriptores, mi consejo, os lo digo de corazón, es que apostéis por una de estas plataformas de música sin copyright, sea cual sea, la que más te guste, pero apuesta por eso y olvídate un poco de esa música que está por ahí por internet, que te dicen sin copyright, hay muchos canales de YouTube que tienen ese tipo de música porque esa música la crea una persona, como es normal, toda la música tiene su creador, y esa persona a lo mejor en un principio, pues está empezando y hace su música y la pone para que la gente la descargue, para darse a conocer. ¿Qué ocurre? Que esa persona, y además está en todo su derecho, pues llega un momento en el que haga más música, que haya una plataforma como por ejemplo Epidemic Sound o cualquier otra que se interese por ese creador de música, por ese compositor y le ofrezca el tener su música en su plataforma. En ese momento esa música deja de ser libre de derechos porque los derechos lo compra esa plataforma y si tú en esos vídeos has utilizado esa música, te salta el copyright como me ocurrió a mí. Es muy triste que estés apostando por un canal que imagínate que a los dos años el canal empieza a subir y empiezas a tener visualizaciones y empiezas a ganar dinero con tu trabajo que muchos de los vídeos del principio, o casi todos los vídeos, te salte el copyright y no puedas monetizarlo. Por eso creo que debes de apostar, son, mira, en el caso de Epidemic Sound son 13 euros al mes, si lo pagas al año son 10 euros al mes te hablo de esos precios porque son los que yo conozco y la verdad es que aunque no ganes nada con tu canal de YouTube eso al final es dos cervezas, tres cervezas al mes y estás apostando por tu canal, te estás quitando de muchos problemas sabes que esa música va a estar libre de copyright para siempre de una vez que publiques el vídeo que esa es otra pregunta de la que me hacéis. En este mes de pruebas, todo lo que publiques en tu canal de YouTube estando suscrito, aunque sea en el mes de prueba en Epidemic Sound, ya esos vídeos, aunque después te des de baja antes de que termine el mes para que no te cobren, esos vídeos ya tienes los derechos de por vida. Tienes dos opciones, una, si eres creador de contenido, yo sí o sí, búscate una plataforma, sea cual sea búscate una plataforma y estarás mucho más tranquilo, a la larga te vas a alegrar muchísimo y si no eres un creador de contenido para vender o para monetizar tus vídeos, no tienes un canal de YouTube sino simplemente pues te vas de viaje, grabas y después quieres tener un recuerdo pues es una oportunidad muy buena, esta sí es verdad, una oportunidad muy buena que te da Epidemic Sound gracias a que, bueno, Epidemic Sound va a apostar por mi canal y bueno, y me da estas opciones para yo poder dároslas, de en ese mes descargarte pues toda la música que quieras y todos los efectos de sonido y hacerte pues con una base de datos, o sea, una base de sonidos y de música una biblioteca en tu disco duro bastante buena. O sea que es una oportunidad muy grande, no la desperdicie en el vídeo tienes cómo suscribirte paso a paso, en el vídeo tienes cómo cancelar, que es súper sencillo ¿vale? es totalmente seguro, si no, no estaría yo hablando de esta plataforma sabéis que en mi canal solamente hablo de marcas que a mí me gustan mucho y de las cuales puedo dar la cara por ello en este caso, a mí Epidemic Sound me encanta desde que la conocí, después a lo largo de estos años el año pasado, ya hace un poquito más, se pusieron en contacto conmigo porque les gustó mucho mi canal y bueno, hemos formado ahí como un enlace en el cual ellos promocionan algunos de mis vídeos algo que me viene genial, porque por ejemplo, gracias a eso, pues me voy a comprar me he comprado un micrófono nuevo, ya que en este último vídeo de Epidemic Sound me falló la grabadora y bueno, el sonido es, como yo digo, un mojón de King Kong, así que perdonadme por ese sonido y espero que ya no vuelva a pasar con este micrófono, que bueno, son cositas que se van comprando gracias a estas colaboraciones de marca y te vuelvo a decir lo mismo, existen muchas plataformas elige la que más te gusta, no tiene por qué se Epidemic Sound, yo te explico en este vídeo cómo esta plataforma de PEA, o sea, desde el principio hasta el final, porque es la que yo conozco y es la que utilizo y si, bueno, y si te decides por ella, pues ya tienes ahí un tutorial para usarla vamos, yo creo que ahí no vas a tener ningún problema así que nada, era un poco esto, explicaros un poco todo esto para que lo tengas claro otra cosa, si eres creador de contenido y bajas en este mes mucha música y muchos efectos de sonido y te das de baja, que sepas que una vez que estés dado de baja los vídeos que publiques estando ya dado de baja, pues te va a saltar el copy el problema que vas a tener, no te van a borrar el vídeo el problema que vas a tener es que el dinero que genere ese vídeo pues lo va a ganar Epidemic Sound que es quien tiene esos derechos, ¿vale? no te eliminan el vídeo si utilizas música de Epidemic Sound pero no puedes ganar dinero con esos vídeos por eso, ya te digo, si eres un creador de contenido apuesta desde un principio por una plataforma de estas ya te digo, sea cual sea pero es mi consejo, no utilices música que en un principio te dicen que es libre de derechos porque te puedes encontrar con los problemas que me encontré yo que tuve que repetir ciertos vídeos y que hay otros vídeos que no están monetizados en mi canal por eso, porque al principio pues no lo sabía y lo que hice fue buscar música sin copyright por canales de YouTube, por páginas web y demás mi consejo, es poco dinero si eres creador de contenido, sí o sí vete a una plataforma, la que más te guste la que más pruébala porque tienen todas, creo que, estas opciones de probarlas y quédate con la que más te guste a mí, la que más me gusta Epidemic Sound y por eso es la que yo explico en mi canal ¿vale? bueno, un abrazo espero que haya quedado todo muy claro y bueno, ya mira el pelado que me he dado bueno, exigencia del guión dentro de muy poquito voy a probar hoy el micrófono que me ha llegado y dentro de muy poquito empiezo a grabar el próximo vídeo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo